Me asustó mucho no saber dónde estaba Bedilhan. Pensé que le había pasado algo malo. No le pasará nada a mi hijo. No te preocupes. No estoy segura. Tengo mucho miedo por él. Tan pequeño ya nos tiene preocupados. Y nos preocupará aún más cuando crezca. Creo que volverá loca a su madre. ¿Tienes algún reclamo para su madre? Por supuesto que no, querida. Su madre es la persona con el corazón más puro que conozco y preciosa del mundo. Por eso mi hijo y yo somos las personas más afortunadas del mundo por tenerla con nosotros. ¿En serio? Quisiera ser como esa mujer de la que hablas. Le tengo celos. Quisiera poder decirte que eso es posible, pero ella es una mujer única. No tiene comparación. Desafortunadamente no tiene copia y no puedes imitarla. Solo hay una. Y es mi esposa. Es el destino. ¿Qué se puede hacer contra él? La vida era mejor en vez de que se inventaran esos teléfonos. Sí, diga. Qué se puede hacer contra él. Los tres sonidos.